Siempre hay un segundo amor, siempre llega la oportunidad Llega él sin saber por qué, llega ella, no se hace esperar Nunca ves nada por perdido, el amor siempre es bienvenido No lo ves, pero él está, no la ves, pero ya ha venido Cuando un amor se va, seguro que llega otro El de lo más natural, no te quedas nunca solo La perdí, pero llegó otra, junto a mí siempre tengo a alguien Lo perdí, otra está en su puesto, junto a mí pues Dios lo ha dispuesto Esperar que todo sea justo, es perder el tiempo a disgusto Si el amor se te va algún día, ya verás volverá otro día Cuando un amor se va, seguro que llega otro El de lo más natural, no te quedas nunca solo Cuando un amor se va, seguro que llega otro El de lo más natural, no te quedas nunca solo No te quedas nunca solo, nunca Siempre hay otro, en otro lugar Sin embargo, el amor se va, seguro que la razón Es la razón da, no te quedas nunca solo Cuando un amor se va, seguro que la razón No te quedas nunca solo Así que, desde entoncesonta la razón